Hola, soy José González, el padre de Tayron José González, alias Cancerbero. Estoy trabajando con Business Music y es la empresa que se ha manifestado muy bien en todos los sentidos porque el resto de las empresas, que son muchas, no se ha manifestado en ningún caso. Doy fe de lo que estoy hablando.